Hola, muy buenos días. Mi nombre es Melissa Arreola y mi nombre es Mónica Arreola. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Crudley Mornings. Estamos muy contentas de estar aquí, de estar presentes en la primera emisión. Cuando nos invitaron, nos pusimos contentas y también nerviosas, pero nos llamó muchísimo la atención el tema, que es simetría. Bueno, como dice Alicia, habíamos hecho una presentación, que habíamos elegido un par de imágenes donde estábamos Mónica y yo de unos 5 años, 3 años, donde en esa época nos vestían iguales mi mamá y mi papá. Y nos interesaba muchísimo que vieran el trabajo fotográfico que mi papá también había hecho en esa época, en donde se encargaba siempre de jugar un poco con nosotras, de buscar escenografías en la casa y siempre tomarnos fotografías de una manera completamente simétrica. Y bueno, queríamos que vieran ese trabajo, ¿no? Pero bueno, por ahí lo podemos subir en la red. Y bueno, como comenta Melisa, bueno, primero valdría la pena también comentar que generalmente nos compartimos escenario, entonces fue como todo un poco caos, ¿no? Cuando no recuerdo cómo hablar. Exactamente, cómo íbamos a empezar a platicar. Cómo repartirnos las palabras. Y bueno, vamos a comenzar con la infancia. En la casa esperaban un solo bebé, entonces fue una gran sorpresa que llegaron dos. En aquel tiempo no había ultrasonidos, en los 70s. Entonces estaban esperando que cumpliera mi mamá siete meses de embarazo para hacer una radiografía, pero nacimos una semana antes y la sorpresa fue que fueron dos y que fue una gran sorpresa. Habían llegado unas gemelas a la familia, las únicas gemelas hasta el momento. Y pues también nada más tenían solamente una cosa para un bebé, una cuna, un solo nombre, toda la ropa para un bebé. Entonces tuvieron que hacer otro Eddie Shower para recolectar más cosas. Y entonces, pues ya, ellas tenían ya la herencia y todo. No tenían nada, no tenían nombre, no tenían nada. Y bueno, entonces como comenta Melisa, con esa llegada de las gemelas, pues mi mamá nos empezó a vestir iguales. Todo era igual, éramos como una sola persona. En la casa siempre había los mismos tenis, la misma Barbie, la misma cabiche, todo igual. En la cocina siempre había el mismo plato color rosa, uno para ella, uno para mí. Y siempre era una lucha entre en casa ser una y fuera ser, tratar de ser diferente. Y en esa época, Mónica y yo nos gustó muchísimo el trabajo poder entablar una relación con el mundo exterior. Y habíamos, de hecho, creado un propio lenguaje, ella y yo, y no teníamos conexión con la gente, ¿no? Entonces sí fue como bastante difícil poder conectarnos con el mundo y poder encontrar como nuestra propia identidad. Y también sucedía, por ejemplo, cuando era nuestro cumpleaños y nos regalaban regalos, siempre eran los mismos. Pero un juguete era doble juguete, ¿no? Entonces era un relajo cuando teníamos que abrir los regalos porque los teníamos que abrir al mismo tiempo. Porque si uno lo abría antes, ya sabía qué era, ¿no? Era así como, no, espérate, no lo abramos. Sí, teníamos toda una regla de, o lo abrimos al mismo tiempo, o uno se va a la sala y uno se va al cuarto. Y ya luego salimos como con los regalos porque, pues sí, la gente llegaba con las mismas cajas en vueltas iguales. Y la que venía de no tomar igual. Y bueno, entonces eso fue, ¿no? Creo que ya en la secundaria es cuando realmente empezamos un poco a encontrar como nuestras habilidades y nuestras diferencias que fueron muy marcadas. Y bueno, todavía, ¿no? La gente sigue tratando como de encontrar las diferencias de quién es más cachetona o quién es la que habla más o la que habla menos. ¿Quién es la buena? ¿Quién es la mala? La que siempre se viste de negro. La que siempre se viste de negro es la que no sé. No tiene sentido. Y pues que... Ah, lo otro. Bueno, bueno ya, este, ojalá que les podamos hacer llegar la presentación. Vamos a hacer todo lo posible, no sé si enviárselas por correo electrónico, subirla a la red para que la vean. Y pues tengan más sentido ahí de la locura cuando éramos pequeñas, ¿no? Porque éramos exactamente una gota de agua igualito. Y como comenta Mónica, ¿no? Mientras pasó el tiempo, empezamos a ver que había cosas que nos gustaran mucho iguales y otras que eran completamente diferentes. Y en ese punto, creo que cosas que aún tenemos, este... Bueno, no, tenemos que... Ya me acordé. Me perdió un poco porque no está la presentación. Sí, ok. En realidad, volviendo con el tema de la cimetría, queremos hacer con ustedes como una dinámica para ver qué tan simétricas somos hoy en día. Entonces, vamos a generar unas preguntas. Y... Acá están Meli. No sé si por ahí les dieron una entrada, un papelito. Y... Vamos a hacer unas preguntas. Está muy fácil. Sí, nos tienen que ayudar porque finalmente la respuesta la vamos a definir entre todos. ¿De qué tan simétricas somos hoy en día? Vamos a hacer 15 preguntas y si ambas contestamos la misma respuesta correcta, va a ser Palomita Verde. Y si contestamos, nuestra respuesta es diferente, va a ser Cruz Roja. Yo de todos modos les voy a estar dando la respuesta aquí. Y las voy a estar apuntando para hacer el conteo también. ¿Quieres? Ok, vamos a comenzar. ¿Alguien que quiera? Sí. No, no puedo. Ok, la primera pregunta. A ver. Están bien difíciles. ¿Están despiertos? Sí. ¿Tiene frío? Un poco. Nah. A calentar. Muy bien. Ok. Mi nombre empieza con M. ¿Y el tuyo? También. La primera es verde. La primera es verde. Ok. La segunda. También muy difícil. ¿Me apellido es Arreola y el tuyo? También. Arreola. La segunda es palomita. Palomita. Estudi Arquitectura. ¿Y tú, Manny? También estudié Arquitectura. Eso se vuelve muy feo. Tengo miedo. Ok. Tengo una mascota. ¿Y tú? También. No, no, no. A ver, aquí ya viene una muy, muy buena. ¿Cuál es tu grupo favorito de música? Mi grupo favorito es Santa Sabina. Uy, Café Tacuba. Es cruz. Bueno, yo creo que esta sí puede ser palomita. ¿Tu color favorito? Mi color favorito es el morado. ¿El morado? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok, el mío es el negro. ¿Comida favorita? Es... Pizza. Sushi. A ver, esto también está interesante. ¿Te gusta vivir en Tijuana, Manny? Sí. Me encanta vivir en Tijuana. Uy, a mí también. ¡Yay! A ver, otra, la número nueve. ¿Te gusta cocinar? Sí, mucho. A mí no. Bueno, la pregunta número diez es un poquito complicada. Peña Nieto tuvo muchos problemas con esta pregunta. ¿No tiene que ver con números? Va, va, va. Pero sí con libros. ¡Ay, no! ¿Cuál es tu libro favorito? Nada más uno. Uno. Uno nada más. La Biblia. Ay, la Biblia. Ay, qué pasa. No, este... Uy, Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino. Uy, bueno, ahí sí. Nada que ver. A mí mi libro favorito es de Mario Bellatín. Y es Salón de Belleza. Meli, ¿con qué mano escribes? Con la izquierda. Soy zurda. ¿Eres zurda? Sí. Soy derecha. Interesante, ¿verdad? ¿Cuándo cumples años? ¿En qué mes? Febrero. ¡Ah, también! De verdad, nos acaba pasando su cumpleaños. Puedo haber nacido el 28 de febrero y el primerito de marzo. No, no, no. No hubiera sido una tristeza. Ok, Meli. La pregunta número 13. Como a las 2 de la mañana, cuando está la fiesta, todo lo que da, ¿qué canción es la que te mueve y te vas a bailar? Paradiso. Pues ahí sí no tenemos nada en común, porque los que me conocen saben que la canción que me mueve es Doctor Psiquiatra. La cita. La pregunta número 14, ya casi terminamos con esta serie de preguntas, es ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita es El laberinto de Fauno, de Guillermo del Toro. Ok. Mi película favorita... Ah, ya sé. Bueno, más bien es director. Mi director favorito es Wes Anderson y me gustan todas sus películas, así que... Tachita. Y por último, esta pregunta de mi papá, esa respuesta de mi papá, por supuesto, se la va a saber. No vino mi papá, pero bueno. No vino, no se despertó. No vino, se despertó. ¿Tocas un instrumento, Meli? Sí. Yo ninguno. Y con eso terminamos con las... Hicen preguntas y ustedes, ¿qué creen? ¿Somos o no somos simétricas? O sea que no, nueve no, no hay. No hay. Eso significa que, pues obviamente tenemos personajes muy distintas y gustos muy distintos y bueno, por aquí también teníamos una presentación, pero también se la sabemos llegar. Ahorita, bueno, ya que definimos que son todos, que no lo somos, hay algo que... Bueno, sí tenemos cosas en común, como por ejemplo... 206 Arte Contemporáneo, que es un gusto que hace muchísimos años nos nació y es que nos apasiona muchísimo el arte. De una o de otra manera, única que ya hemos estado vinculados con el arte, como artistas visuales y en estos últimos años como gestoras. En el 2012 decidimos iniciar con un proyecto donde hacemos exhibiciones, talleres y conversaciones con artistas emergentes, generalmente del estado de Baja California. Y bueno, como comenta Melissa, el espacio y el trabajo que hacemos en 206 y como la pasión que tenemos hacia el arte, obviamente la compartimos, pero el espacio también nos ayudó a definirnos las diferencias que tenemos y las capacidades que tenemos para poder desarrollar juntas el espacio. Por ejemplo, no sé, los tres primeros años era todo un desastre porque todo queríamos hacerlo al mismo tiempo, todo queríamos hacer y entrábamos con mucho conflicto. Y después de ya, pues con el paso del tiempo, logramos entender, por ejemplo, que Melissa es muy, muy buena para todo lo que tiene que ver con cuestiones visuales, todo el diseño gráfico. Entonces, Melissa, en 206 se encarga de las redes sociales, de todo lo administrativo, también del espacio. Melissa se encarga también de ello. Y, por ejemplo, en mi caso... Pues, Mónica, realmente de lo que ella se encarga, de lo administrativo no, porque los números no le van. Nunca le cuadra. Pero Mónica es la que me apoya en el proyecto con las cuestiones de tener los enlaces con curadores, con artistas, con grupos que nos visitan, con el desarrollo de las actividades y, sobre todo, en las exhibiciones, cuando tenemos que hacer curaduría o escribir textos, la mente maestra es aquí mi hermana. Bueno, y pues entonces los queremos invitar para que nos sigan en las redes sociales. En 206 Arte Contemporáneo tenemos nuestro sitio web, Facebook e Instagram y estamos ubicados en el pasaje Revolución y el último proyecto que he estado desarrollando tiene que ver con la vivienda abandonada, multifamiliar, en la periferia de Tijuana. También un dato curioso de las fotografías es que al momento de que las estaba seleccionando para la presentación me di cuenta que son muy simétricas. Entonces, por ahí las pueden buscar en mónicarrela.com y también un trabajo que hice hace muchísimos años fue un trabajo documental que se llamó Una Igual a Dos, que era buscar mi identidad como gemela, pero eso ya estábamos grandes, tendríamos 30 y tantos, 32, algo así. Y en esta serie de imágenes también lo que intenté capturar fue qué tan diferentes podríamos llegar a ser y era nuestra convivencia en nuestra casa, en nuestros viajes o cuando íbamos a la playa. Y prácticamente me he venido dedicando a la fotografía documental en los últimos 7, 8 años. Y bueno, Melisa. Bueno, y yo también me he desarrollado como artista visual en Tijuana. Por lo general pueden también visitar mi sitio web, es melisa.arriola.com Ahí se pueden dar cuenta de los trabajos que he desarrollado como artista visual, como ilustradora, el trabajo en 206 arte contemporáneo y mi proyecto sonora. ¡Gracias!